¿Ya sabes quién se va a divorciar? ¿Qué chisme te traes? ¡Chisme en vivo! ¡Prepárense! Elisabeth Stein El lavadero se va a poner... ¡Buenísimo! Y Javier Seriani ¡Caiga! ¡Quién caiga! Gruperos Cantantes Actrices Todas Todos Ya llegó Chisme en vivo ¿Te gusta? A mí me encanta Gran estreno comenzando este primero de junio a las 4.3 en Tropor Estrella TV ¡Gracias!